Vamos a estar el día 26 de diciembre, arrancando ya con lo que va a ser la inscripción. Por ahora la gente que tenga interés de llevar a sus hijitos se puede acercar al estadio, le vamos a dar los requisitos. Las colonias hemos conversado con el intendente antes de hacer este anuncio y el intendente está totalmente de acuerdo que las colonias sean absolutamente gratuitas, teniendo en cuenta que todas las actividades de la Dirección de Deportes son gratuitas. Vamos a focalizar todos los días las principales actividades en lo que tiene que ver con el balneario 23 de agosto que reúne todas las condiciones, tenemos cancha polideportivo, cancha de fútbol 11, tenemos pileta, tenemos para hacer juegos recreativos y fundamentalmente un amplio, amplísimo espacio verde. Así que bueno, las colonias vamos a estar arrancando el día 9 de enero, finalizando el viernes 27, así que van a ser 3 semanas de mucho juego para los chicos, actividades diversas y fundamentalmente, siempre digo, poniendo los instructores al servicio de la comunidad. Vamos de 6 a 12 años y el requisito que vamos a pedir, teniendo en cuenta que las colonias son gratuitas, vamos a pedir sí o sí que el chico que se inscriba pueda tener un seguro personal. Los precios la verdad que son un poquitito muy bajos como para que puedan acceder todos, 130 pesos, 150 pesos es lo que se va a pagar de seguro por chico. Si lo hicimos en invierno, también colonias gratuitas, lo vamos a hacer en verano y vamos a poner un cupo, el cupo no va a pasar más allá de 350, 400 como mucho, porque tenemos que ver que cada instructor se tiene que hacer cargo alrededor de 25 chicos, así que es un número más que interesante y bueno, hay que que se acerquen al estadio olímpico para inscribir a su hijo y vamos a pasar 3 semanas, reitero, mucha pileta, mucha diversión, muchos juegos, así que eso es lo que se busca desde la gestión del Intendente Rivarola, que brindemos alternativas a la comunidad y si son gratuitas, mucho mejor.